¡Aplausos! ¡Familia, hace fuerte aplauso de la Pellascua! Bueno, y ahí, ahora que salvan los Suns Queen Suisseans, que se coloquen... ¡Aplausos! ¡Vamos, chavales! ¡Calienta, calienta, bueno! Bueno, bueno, que era la bombona de la de Cristo Howard. ¡Qué increíble! ¡Vamos, Suns Queen Suisseans! ¡Preparados! Bueno, vamos a darles un fuerte aplauso a la cuadernilla de los Suns Queen Suisseans! ¡Vamos, chavales! 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 ¡Gracias! 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 A ver, si os quería pedir a todos un favor, tenemos una compañía que cumple hoy años, ¿vale? Se llama Elena. Me gustaría que le cantárais todos cumpleaños hoy. ¡Oh, Soriona! ¡Soriona! ¡Venga, va! ¡Todos juntos, por favor! ¡Soriona, Zurín! ¡Soriona, Zurín! ¡Soriona, Zúrí! ¡Soriona, Zurín! ¡Gracias! 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 ¡Buenos! ¡Fuego, eh!